La presidenta municipal de Rosarito, Baja California, Araceli Brown, afirmó que esta localidad mexicana se ha declarado como zona de desastre, tras las recientes afectaciones que se han vivido por los incendios forestales, a causa de los vientos de Santa Ana. Ante los medios de comunicación, la alcaldesa señaló que la gestión de recursos federales para esta causa ya inició. Estamos trabajando en la instalación de una jornada de asistencia permanente en las áreas más afectadas por los incendios. Esta iniciativa permitirá que los ciudadanos puedan recibir apoyo inmediatamente, es parte del nuevo pacto social entre los rosaritenses. Subrayo. Previamente, Brown indicó que lo que se vivió, en tema de incendios, se trata de una contingencia que no se había registrado a lo largo de estos años. La fuerza de la naturaleza nos sorprendió, pero el pueblo de Rosarito reafirmó su fraternidad una vez más. Sin duda el trabajo coordinado nos permitió controlar la situación lo más rápido posible. Señaló. Indicó que actualmente hay familias enteras afectadas, este domingo visitó una parte para canalizar sus más grandes necesidades. La unidad de los rosaritenses nos guía hacia el camino de la transformación de nuestro bello municipio. Concluyó.